LEC es una empresa de tecnología LED que empezó en 2005 desarrollando nuevos sistemas de iluminación y a través de estos años hemos notado un crecimiento muy muy grande tanto a nivel nacional como a nivel internacional en la demanda. Esto nos ha hecho que hagamos un centro de investigación y desarrollo formado actualmente por 34 personas, ingenieros todos de alta cualificación que nos ha ayudado a sacar un producto que en estos momentos tanto a nivel nacional como a nivel internacional creemos que no tiene competencia. Bueno, este es el departamento de IMAX de MAGI, el núcleo de la empresa de LEC y desde aquí pues realizamos todos los desarrollos y todas las innovaciones de producto de la empresa. Aquí se hace el desarrollo inicial como el desarrollo del diseño que después va a ser la luminaria. Uno de los productos más demandados en el tema de tecnología LED son los tubos que sustituyen a los tubos fluorescentes convencionales. Esta demanda viene dada sobre todo por tres factores. Uno, el ahorro energético. Otro, la amortización del coste de la inversión que obtienes con los tubos LED. Y en tercer lugar, por la calidad lumínica del tubo LED que en muchas instalaciones supone unas ventajas competitivas respecto al tubo fluorescente que lo hacen casi la única opción posible. La factoría que se va a construir, bueno, que se está construyendo, va a tener unos 6.500 metros cuadrados. Va a ser la mayor en España en este tipo de tecnología. Creemos que puede ser un cambio radical en la industrialización aquí en Cádiz que no podríamos haber llevado a cabo si no hubiera sido por la ayuda de la agencia IDEA que ha contribuido con un 15% del total del proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!